¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de nacer, ya pasó la gloria Te volviste a morir No tienes sentido esperar otra vez ¡Suscríbete al canal! Pues habrá que darse prisa y ponerse a trabajar Las fuerzas imperialistas que nos quieren copiar ¡Abrele su propia hoguera y su barco se hundirá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!